Vamos, si ves desde Buena Vista Radio, ¿cómo estás? Hola, hola Tom, ¿cómo estás? Buen día, Che, y bueno, gracias por la onda respecto de la discusión, porque efectivamente nos ha hecho mucha falta, digamos, todos los medios que se han plegado a, bueno, a difundir un poco la movida esta, que es bastante grande. Bueno, hablamos de un festival que se va a realizar en distintos lugares de la ciudad de Córdoba, por lo que vemos en la casetilla, y que se llama Malas Lenguas, ¿no? Justo también en este ambiente en el que se está dando el Festival de la Palabra, ¿no? Exactamente. Contanos un poco de qué se trata el Festival Malas Lenguas. Bueno, mira, Malas Lenguas surge como una, vamos a decir algo así, como una acción necesaria, o como una reacción propositiva, digamos, esto surge a partir de una iniciativa de Tiro del Barco, Malena, Tatiana y yo, digamos que hicimos una, tuvimos un, viste que las cosas surgen a partir de un encuentro o de un desencuentro, bueno, esto surgió a partir de un encuentro entre nosotros tres, a fines del año pasado, pensando un poco en que el arribo y el desembarco del Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba viene un poco a cuenta de estos nuevos modos de colonización solapados bajo estas consignas, digamos, ¿no? Que en realidad lo que pensamos es que lo único que intenta, o una gran parte, digamos, de lo que se intenta, es como homogeneizar y hacer tabula rasa, digamos, de las diversidades y de las diferencias, estandarizando gramáticas, estandarizando, digamos, modos de habitar la lengua, digamos, y no estancándolo, digamos, en una cuestión así como eso, justamente estanca y sin posibilidad de, bueno, de performar nuestra propia vida a partir de la lengua cotidiana, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Porque hemos estado como formateados, por así decirlo, a grandes momentos en los que nos han dicho hasta cómo hablar, ¿no? Y creo que también responde un poco a esto. Claro, claro, justamente, digamos, lo que nunca se ha podido cuestionar, digamos, desde la RAE, justamente ellos han incluido términos nuevos como americanismos o ciertos ismos, así, digamos, para justamente meterlos dentro de su estándar y de una gramática que es, para ellos, incuestionable, ¿verdad? En función de eso, en función de eso, intentamos hacer, largamos esta convocatoria así en el año pasado, en principio de este año, donde sorprendieron más o menos, qué sé yo, hay, si vos te fijás en la programación, realmente es una programación que empezó el 5 de marzo y termina el 30, con muchísimos artistas que levantaron la mano y muchísimos espacios que también levantaron la mano para participar de la movida, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos, digamos, esto, te digo, es lo que está bajo el nombre de Malas Lenguas. Malas Lenguas está acompañando y trabajando junto al primer encuentro internacional de derechos lingüísticos como derechos humanos, que eso sí, es organizado desde la Facultad de Filosofía de Humanidades. Bien. Estamos articulados, estamos trabajando juntos, y bueno, estamos en pleno proceso, te digo, porque la grilla es como una especie de grilla mutante donde todos los días se acercan propuestas nuevas, y bueno, y hay que tratar de articular eso con los diferentes espacios, que son cerca de 20 espacios ahí en Córdoba, inclusive en la calle también, y bueno, artistas, artistas, performes, músicos, filósofos, digamos, más allá de las mesas académicas, digamos, del encuentro que obviamente he dicho, bueno, hay una gran movida artístico-cultural conteniendo eso. Che, qué bueno, porque es una mezcla también de no solamente lo que es la literatura o las letras, sino que también son distintas artes, ¿no?, que se manifiestan y que se conjugan justamente para estas malas lenguas. Justamente, justamente porque en realidad pensamos, quienes estamos formando parte de esto, digamos, más allá de Ciro, Malena y yo, y Emilia Casiva, digamos, que también está cercana a la parte comunicacional, lo que pensamos es que hay muchísima diversidad y muchísimas diferencias en las maneras de habitar la lengua, de habitar el sonido, de habitar la danza, digamos, más allá de los estándares, ¿no? O sea, hay la mayoría de los artistas que participan justamente proponen nuevos modos de mirar y de sentir, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, una invitación a las nuevas interpretaciones también del arte, también, ¿no? Les cuento a la audiencia que tenemos la grilla aquí a mano, que la pueden buscar también en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es ffih.unc.edu.ar, y van a poder ahí encontrar el flyer de Malas Lenguas, que hoy tiene una programación, miércoles 20 de marzo a las 3 de la tarde en el Museo de Antropología, talleres de producción de postales artísticas Yo Soy, y a las 20 horas en La Cúpula, donde se van a estar presentando los músicos Renzo Filinich, Iván González y Nico Marguerit. Eso es para el día de hoy. Y ves, continúan las actividades, hay muchas actividades, y va a durar, ¿no? Va a durar el festival. El festival dura hasta el 30, el 30 es el día de cierre, digámoslo así, también con un evento, ahí creo que en Bastón del Moro, con una muestra en función de la Biblioteca Roja de Tomás Al-Jodará, hay un libro que salió el año pasado, Tomás Al-Jodará y Gabriela Lack, no recuerdo quién más. Es una muestra muy interesante, porque fueron libros enterrados antes del exilio, que se recuperaron después, digamos, bueno, en función de eso se armó todo un documento, y hay una muestra que se llama El Hilo Azul, que está curada por el Portiro, que va a estar ahí en el Bastón del Moro, y también, bueno, algunos artistas musicales y alguien de danza también, eso cierra el training. Buenísimo. Pero de miércoles a, te diría, de miércoles a domingo, todos los fines de semana de acá hasta allá, hay muchos espacios de eso. Sí. Inclusive, que no fueron programaciones que no propusimos nosotros, sino como el caso de la cúcula o el caso del Ecole, que adhirieron directamente a la movida de más lengua con sus propias programaciones, y sin ningún tipo de obstáculo por parte de los artistas programados, ¿no?, así prendiéndose también en, bueno, en esta intro. Qué bueno, buenísimo. Aparte son muchísimos lugares, para nombrar algunos nomás, les cuento que se va a realizar en, bueno, a ver, en Documento Escénico, en el Instituto de Cultura Aborigen, en Bastón del Moro, en el Piso V, en el Museo de Antropología, como decíamos, en el Sindicato de Luz y Fuerza, Séptimo Arte, Macedoño, en la Ciudad Universitaria, en el Pabellón Brujas, dentro, en el centro de la Ciudad de Córdoba, en algunas galerías también, Teatro de la Calle, en República, en Casa Caracol, bueno, en La Balsa y La Cúpula, para nombrar, bueno, más o menos a todos, ¿no?, y el Museo Ambato también en La Falda, ¿no?, en la calle Cuesta del Lago 1469. Qué bueno que también se pueda llevar a otros lugares, ¿no? Sí, sí, hay, inclusive creo que está en el Museo Ambato de La Falda, también legado a las actividades. Bueno, qué bueno, y ves, la verdad que queríamos repasar esta invitación y hacerla extensiva, ¿no?, porque si bien se está realizando y aparece con todas las pompas y platillos el Festival de La Palabra, también está bueno, ¿no?, investigar por otros lugares y poder también reconocer y descubrir el lenguaje que muchas veces ha quedado en parte nuestra y que no ha sido instaurado por la lengua española, ¿no?, por así decirlo. Sí, sí, justamente, ayudarnos, no sé, hacer como una especie de, sería una trinchera común, digamos, que nos permita, bueno, seguir habitando nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir, digamos, sin tanta alfombra roja, a un tipo que nos dijo por qué no nos callamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, te agradecemos el contacto y cualquier otra invitación que necesites hacer, que quieras hacernos, están aquí los micrófonos de Buena Vista Radio abiertos, ¿sí? Te agradezco infinitamente, o sea, y me parece maravilloso el laburo que hacen acá en la Sierra Chica, yo también vivo acá, así que, bueno, también descentralizar un poco la docta, como se le dijo en algún momento. Ahí está, buenísimo. Bueno, genial. Agradecemos muchísimo el contacto de Ives, que, bueno, músico, artista, está también encargado de esta movida que se llama Malas Lenguas, que pueden buscar la información en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la página de la UNC, y ahí encontrar.